Bueno, pues aquí tenemos a la máquina definitiva, el Nissan 200, el S14. Lo que voy a hacer ahora es quitar el corrector de emisión porque tengo aquí una fuga de gasolina de bastante difícil acceso, justo aquí debajo. Y vamos a sacar los inyectores para o bien comprobarlos o bien cambiarlos, porque el motor estaba dando fallos a altas revoluciones y queda bastante corto de gasolina. Y eso, pues como ya sabéis, es un problema bastante grave ya que el motor se puede ir fácilmente a la verga, se puede romper por el corto de gasolina. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todo el corrector de emisión, seguramente el corrector de emisión lo llevaré a pulir y así ya se queda un poquito más aseado. Sacaremos los inyectores para ver qué precio tienen de sustitución, bueno, estoy barajando varias opciones o poner unos más gordos. Y ya de paso cambiar algunos manguitos de gasolina de difícil acceso por la parte inferior. Y así que vaya funcionando bien el coche, porque tengo un problema con los manguitos de gasolina de que siempre están fugando gasolina. Yo no sé qué coño pasa. Entonces quería hacer un video presentación del coche, pero lo voy a dejar aplazado porque primero quiero repararlo y que funcione bien. Y otra cosa, poco se habla de la instalación eléctrica, que ya la tenemos hecha en la planta baja. Tenemos bastantes luces. Ya la hemos terminado, justo lo terminamos hace unos días. Tenemos ahí una cámara de vigilancia, cuatro focos LED. Y así podemos seguir trabajando, indiferentemente de si es de día o de noche. Podemos enchufar las luces y podemos seguir trabajando en el coche. Pero bueno, como de momento entra bastante luz, así con la persiana medio bajada para que no me dé mucho el sol. Vamos a ir trabajando en el coche y vamos allá. Otra cosita que me gustaría comentar es que, que yo sepa, este es el único S14 con techo solar de origen. Este techo solar es original. Viene con el coche. Además, ahí tenéis la pegatina original. Funciona bastante bien. Funciona perfectamente. Estos son de los que se meten debajo del techo y se queda toda la parte abierta. O bien puedes levantarlo y te entra un poquito de aire. Me gustaría saber si conocéis a alguien que tenga un S14 y que tenga un techo solar de origen. Porque hay techos solares que se pueden instalar en cualquier coche. Venden techos solares que son kits universales y lo puedes instalar en cualquier coche. No se suele hacer mucho aquí en España, pero bueno, en otros sitios sí que se suele hacer. Entonces, toda la gente que tiene S14 o amigos que tengan S14, me gustaría que me dejaseis en los comentarios si conocéis algún S14 con techo solar de origen. Luego, pues ya en otro vídeo ya iremos viendo todas las mejoras que tenemos de motor, todas las modificaciones. Que bueno, me las toco apuntar en una libreta porque no sé exactamente, ya se me olvidan las piezas que le hemos puesto. Ya iremos viendo las llantas. Compomotive originales. Las pinzas, bueno, las pinzas de freno son originales también, pero tienen alguna cosita por ahí. Las taloneras de fibra de vidrio que van integradas en la carrocería. Vale, alguna pegatinita. La pintura, que todo el tema de pintura lo he hecho yo, ya que me dedico a esto. Y bueno, pues ya iremos viendo temas de interiores, relojes y alguna cosita que tenemos por ahí. Lo iremos viendo en los próximos vídeos. De momento lo que vamos a hacer es desconectar la batería que está en el maletero. Así dejamos el coche sin electricidad, por si tocamos algún cable raro. Y bueno, pues empezaremos a desmontar lo que es el manguito del intercooler. Sueltar el cable de acelerador, los cables eléctricos, todos los accesorios para poco a poco ir sacando el colector. Hacia afuera, a ver si lo limpiamos y todo eso queda bastante más aseado. Lo llevamos a pulir y queda muy aseado. He pensado en cromarlo o hacer alguna ñapa así rara, pero no me hace mucho. Creo que este acabado está bastante bien. Se pule, se limpia bien. Que conozco una empresa que se dedica a esto y va a quedar perfecto. Por ejemplo, es esto a lo que yo me refiero. Bueno, este es el manguito de gasolina que lleva. Bueno, que llevaba. No se llega a apreciar, pero lleva un recubrimiento por la parte de fuera, pero no está reforzado. Por dentro es solo un tubito de goma con el recubrimiento exterior. Y este, a ver si enfoca... Este es el que vamos a poner ahora. Como veis, son dos partes de goma y por dentro va reforzado con... Bueno, no sé qué será esto realmente. Esperemos que no dé problemas y que no pierda gasolina. Esperemos que no pierda gasolina. Esperemos que no pierda gasolina. Llegar a la parte que no�. Claro, estoует a costa. Gracias por ver el video. Fíjate cómo están los tornillos. Esto lo pulimos y se queda nuevecito. Esto lo limpiamos, lo pulimos y se queda nuevo. Y cómo está la mariposa. Comidita de mierda. La vamos a limpiar y se va a quedar nueva. Una duda que tengo también es estos tubos. Yo aquí tenía conectado la válvula de descarga. Que se supone que va vacío del colector de admisión. Pero entiendo que este tubo no está directamente en el colector, está en la parte de la mariposa. Entonces entiendo que igual aquí no debería de ir conectada la válvula de descarga. Un mecánico que sepa solucionarme este problema, que sepa decirme si debería de ir aquí, que me lo diga en los comentarios. Ahora que hemos quitado la mariposa. Fíjate el colector como está por dentro. Fíjate el colector. Bueno, pues ya hemos sacado el colector de admisión. Ha sido más fácil de lo que pensaba, la verdad. Basta con soltar los manguitos que tiene por aquí. Las conexiones eléctricas. Otro manguito que tiene por aquí. Y solo lleva cuatro tornillos. Cuatro o cinco tornillos lleva. Más o menos sale. Lo que es la parte superior del colector. Hay una balsita de aceite. Eso habrá que ver de dónde viene y qué está pasando ahí. Otra cosa que vamos a hacer es quitar todos los tubos, todos los accesorios del colector. Compraremos las juntas nuevas. Llevaremos este colector a que lo limpien bien y lo pulan. Así que de puta madre. Lo mismo vamos a hacer con la mariposa de admisión. Lo único que esto igual sí que lo hacemos a mano. Lo hacemos nosotros mismos. Mira, fíjate. Este es el del tercer cilindro. Que ha salido con la junta. Medio rota ahí a tiritas. Y este es el del primer cilindro. El primer cilindro directamente. La gomita esta de color crema está rota. Y los trozos no sé dónde están. No sé si se os ha tragado el motor o... O a dónde han ido a parar. Bueno, pues ya tengo desmontado los tres inyectores. Queda este último. Que los tornillos están bastante cogidos. Y voy a traer un de estos al golpe del taller. Para poder sacarlo bien. Y no estropear nada. Lo dejo pendiente. Y hemos sacado los tres inyectores. Eso los llevaría a que los vea el mecánico. Y que me diga cuál es la mejor opción. Aunque yo creo que lo mejor es cambiarlos. Porque si son los de origen tendrán más de 30 años. O casi 30 años. Y nos queda pendiente el colector. Para llevarlo a limpiar y a pulir. De momento es todo por hoy. Así es que ya sabes. Si quieres seguir viendo cómo voy avanzando con el coche. Y cómo le vamos haciendo cositas. Y vamos reparando fallos. No olvides suscribirte. Darle al like. Y dejar algún comentario.